del río Mijau el río Mijau río Mijau antes de llegar a Pedraza se quedan los ríos bonitos de nuestra Venezuela el sonar de las aguas diferentes suelos piedra arena árboles se deben echar las chicharras iniciando el verano las chicharras esc 해외 se deben echarse estén las garras se deben echarse las garras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 van a lanzar la red de nuevo miren como lanzan la red ahí van los bambus con sus respectivas chicas estas son puras misioneras aquí en el mihau la gente lo mejor que puede meter su vehículo para acá vehículo de los hermanos Juan y el de los hermanos Rubén Darío González bueno Dios le bendiga espero que disfruten este video gracias 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 Gracias.